Tenemos en línea ahora un invitado, un hombre que sale mucho por la televisión. Se lo ve en el canal TLB Corta 1, TLB Corta 1, y lidera un proyecto que se llama Proyecto para la Segunda República Argentina. Es Adian Salvucci. Buenos días Salvucci, soy Carlos Malatón, gracias por recibirnos. No, todo lo contrario, buen día Carlos, gracias por tenerme en su programa. Cómo no, y está también acá con nosotros Germán Gehenchast, así que vamos a mantener unos minutos, si podés bastante tiempo mejor, así vamos al fondo de las cuestiones. Sería importante Adrián, como una muestra de respeto y para no ingresar en calificaciones que pueden ser improcedentes. ¿Qué pasa si yo te pregunto cómo te identificás ideológicamente? ¿Vos cómo podrías contestar? Ideológicamente me identifico como pragmático al máximo, no ideologizado ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Considero que esos son conceptos ideológicos pertenecientes al siglo XX, por no decir al siglo XIX. Bien. Creo que en el mundo actual ha cambiado todo de una forma tan dramática, especialmente las relaciones de poder, en gran medida debido a la tecnología, que ya hoy hablar de izquierda, de derecha, de centro, es probablemente un despropósito. Hay que mirar no hacia atrás en lo ideológico, sino hacia adelante, no solamente en lo que se refiere al interés de los argentinos, sino también de la región y del mundo entero que se ha transformado, el mundo por así decirlo, en un animal, para decirlo coloquialmente, sumamente peligroso, que obliga a que los pueblos estén por lo menos alertas y dispuestos a entender qué es lo que pasa a su alrededor. Bien. Y si bajamos, por ejemplo, al aquí y ahora argentino, ¿no? Y teniendo en cuenta la salvedad que vos dijiste, que las categorías ideológicas son antiguas y son difíciles de aplicar. Pero si vamos a las preferencias, va a haber cuatro o cinco cosas para votar el año que viene. Masa, Scioli, Macri, los retos de UNEN y los partidos, como puede ser el de Altamira. ¿Vos estarías cerca de qué? ¿O estás en contra de todos al mismo tiempo? ¿O hay un mal menor dentro de todo eso? Mirá, siempre hay un mal menor, seguramente, pero yo creo que en realidad, más que tener que decir, bueno, estoy... A veces cuando uno se ve obligado, o se cree ver obligado a elegir entre un mal menor, siempre termina eligiendo el mal, aunque sea el menor. Bien. De manera que yo diría que acá el drama argentino, dentro de lo que es este proceso electoral que se inició ya y que se va a llevar a cabo el año que viene, es que lamentablemente desde hace ya muchísimos años, Argentina está en una suerte de corralito triangular. Yo lo llamo un corralito triangular donde sus tres lados que nos tienen aprisionados son el gobierno de turno, muy especialmente el actual gobierno, que es el gobierno más corrupto, más perverso que ha tenido la Argentina probablemente en su historia. Ese es un lado del corralito. El segundo lado es una oposición absolutamente fofa, que discute lo secundario, pero nunca va al fondo de la cuestión. Y el tercer lado de ese corralito, lamentablemente, son los grandes medios, aquellos que solamente le dan cámara y micrófono al conjunto de políticos y de opinólogos que ellos quieren, e ignoran o ningunean o descalifican a cualquier visión alternativa sobre los problemas argentinos e internacionales. Bien, bien, Adrián. Si yo te llevo, por ejemplo, a revisar ciertos acontecimientos de la historia mundial, vos sos básicamente un analista internacional, así te definís en tu página y tenés una comprensión de los problemas del mundo que uno puede compartir o no, pero vos opinás sobre temas históricos y sobre temas internacionales. Yo te llevo a 1939, donde se arma el eje Alemania, Italia y Japón y los países aliados entre el 39 y el 41. Yo te puedo preguntar de qué lado estabas o de qué lado hubieses estado de haber vivido en esos tiempos con tu mentalidad actual o con la que hubieses tenido deductivamente en esos momentos. Mira, por sobre todas las cosas estaría del lado de la verdad. Sé que algunos conflictos que me han traído esta posición muy pragmática que adopto sobre, no solamente los acontecimientos actuales, sino los acontecimientos históricos, porque la historia es el gran maestro para entender la actualidad. El hombre que no entiende el pasado histórico es como el hombre que tiene amnesia de repente, no sabe quiénes son sus amigos, sus familiares, etc. Yo creo que eso es un tema muy importante de tener presente. Creo que hay una enorme distorsión histórica respecto de todo un conjunto de temas. Creo que acá me viene a colación la letra de una canción de una documental de Eva Perón del año 82, cantada por Lito Nevia, que decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiere oiga. Bueno, ¿y vos cómo podías clarificar la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue para vos? ¿Qué cosa se enfrentó? ¿Contra qué cosa? Yo tenía un viejo profesor, fallecido ya, que decía que en realidad ya es un error hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se ha puesto muy de moda porque se cumple justamente... Sí, 100 años. Él veía más una gran guerra civil europea donde terminó, empezó en 1914 con el pistoletazo de Sarajevo y terminó en 1945 con la derrota integral de toda Europa ante dos colosos que se posicionaron en su momento que fue Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Yo creo que a veces esa división ficticia de decir, hubo una Primera Guerra Mundial, terminó, hubo 19 años gloriosos, todo paz, todo lindo, y de repente en 1939 hubo una Segunda Guerra Mundial es perder la perspectiva. En realidad la Segunda Guerra Mundial, lo que tú decías recién, de septiembre de 1939 es una consecuencia directa... Está bien eso. ...del resultado, en realidad, de los errores de los aliados victoriosos en la Primera Guerra Mundial, que redibujan el mapa de Europa, por ejemplo, vamos a hablar concretamente, la invasión de Alemania a Polonia, que normalmente se dice, bueno, primero de septiembre de 1939, los alemanes estaban de muy mal humor y invadieron Polonia, lo cual es, digamos, el dato histórico, pero se omite que Polonia había dejado de existir en 1797, se la reflotó por parte de los aliados de Versailles en 1919, quitándole casi un tercio del territorio alemán, con lo que si uno lo mira objetivamente, Alemania estaba mucho más justificada en tratar de recuperar Prusia, Silesia y Brandenburgo, que le había sido quitado a la fuerza, de lo que estuvo justificada la Argentina en recuperar las Malvinas en 1982, que al fin y al cabo no había un solo argentino ahí, y hacía, no sé, 140 años que no era Argentina, mientras que Prusia Oriental, Silesia y Brandenburgo habían sido tierras alemanas, territorio alemán, hasta hacía apenas 19 años y había millones de alemanes poblándolo. Después que el método utilizado fue brutal, no fue el mejor, hay que también ubicarse en los cánones de la época, era una época donde había mucha brutalidad y había mucha arbitrariedad que ya hoy no es políticamente correcto, digamos. Bueno, yo creo que está bien lo que decís, ver todo el proceso 1914-1945 como una cosa única, y la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Primera, y todo el impacto que la Primera, al final de la Primera, tiene sobre Alemania, perfectamente uno lo puede ver de esa manera. También podemos compartir, podemos compartir, que algo que implícitamente estás diciendo, que los acontecimientos de la historia hay que juzgarlo con los valores de ese momento, y no trayendo valores modernos al pasado, y que lo que pasó en el 39, bueno, hoy se ve como una cosa espantosa, pero que en ese momento quizás era más normal. Pero hay un elemento de la Segunda Guerra Mundial, que es el que probablemente la gente más recuerda, porque así se ha tratado en los medios del gran público, que es lo que se ha dado en llamar el Holocausto, el exterminio masivo de personas judías y de otras minorías, por un aparato militar alemán. Y yo escuché que vos hiciste algunas reflexiones sobre esto, y te quería preguntar, ¿qué fue para vos el Holocausto? Si existió, si lo reconoces, si tuvo una magnitud distinta de la que se dice que tuvo, ¿tu línea cuál es? Bueno, creo que es una pregunta esa muy importante, te agradezco que me la hagas, y acá diría, hay una gran diferencia entre lo que uno dice, y a veces lo que los otros dicen que uno dijo, que es muy distinto. Por eso, mira, vos viste cómo estamos hablando, ¿no? Acá, o sea, yo te pregunto, y vos podés contestar con toda libertad y todo el tiempo que necesites. No, te agradezco muchísimo. Es un tema innegablemente ríspido. El siglo XX ha sido un siglo de maldad insolente, como decía el discípulo, en el sentido que ha habido una cantidad de matanzas, exterminios, genocidios realmente brutales, que avergüenzan a la conciencia colectiva de la humanidad. Y, negablemente, hubo una persecución terrible, despiadada, injusta, violenta y criminal, diríamos, directamente, de los sectores enormes del pueblo judío en Europa, como lo hubo de otros pueblos. Ha habido millones de muertos en toda Europa y en distintas partes del mundo, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Lo que a veces yo cuestiono es la forma como se le da un énfasis, no voy a decir exagerado, porque la muerte de todo hombre es importante y uno nunca puede exagerar demasiado lo que es la muerte de, aunque más no sea, una persona, sino en general de la incidencia histórica y el uso y abuso que a veces se hace de lo que fue la persecución del pueblo judío en Europa para justificar otras cosas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ya cuando estaban enterrados los nazis, enterrado Hitler, o donde ya los haya ido a parar, etc. y que se utiliza en gran medida para objetivos políticos actuales, ya no de justicia, porque lamentablemente con los muertos no se puede hacer justicia, fuera de honrar su memoria, que está perfecto y es correcto, pero sí ha habido, digamos, una suerte de focalización muy importante sobre esa persecución, ignorando otras terribles que se han cometido, e incluso en alguna medida, Carlos, con un gran interés de decir, bueno, acá hay un gran derrotado, va a tener que pagar por las culpas de todos, que ya había un antecedente en ese sentido, que era una de las cláusulas del Tratado de Versailles de 1919, donde Alemania se vio obligada a aceptar la total culpabilidad por la Primera Guerra Mundial, cosa que es una suerte de desproporción. Pero, por ejemplo, el tema de lo que se llama el holocausto, que es el exterminio de 6 millones de judíos en el conteo oficial que hace el Estado de Israel, el museo del holocausto, ¿qué es lo que, si vos ponete del otro lado, ¿qué es lo que tienen que decir? No, acá no pasó nada, no fue tan grave, y van a decir, esto es una cosa tremenda, esto es comprensible, ¿qué pueden hacer? No, mira, yo acá me refiero a un libro que fue escrito justamente por un miembro de la colectividad judía norteamericana, universitaria, que se llama La industria del holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío durante la Segunda Guerra Mundial, que lo escribió un profesor de New York University, de nombre Norman Finkelstein, y Norman Finkelstein dice, por supuesto que hubo una persecución del régimen nazi contra los judíos, y no solamente contra los judíos, hubo persecuciones de todo tipo, pero lo que él cuestiona, y esto es lo que yo cuestiono también, vamos a ponerlo bien bien claro, es el uso político que se hizo de esa terrible persecución después de la Segunda Guerra Mundial para llevar a un a favor de un tercer Estado, que en este caso es el Estado de Israel. Ahora vamos a hablar del tema del Estado de Israel. A mí me parece, esto sí es una opinión que la comparto con vos, que el tema del holocausto fue importante, pero no tuvo tanta difusión, digamos, entre 1945 y 1993. Yo creo que 1993 es un momento importante por la película realista de Schindler, de Spielberg, eso es lo que levantó el tema del holocausto, muy fuerte, no era tan importante, hoy en día sí es un tema que está en las primeras planas y se habla todo el tiempo, pero me parece que es como inevitable que se hable de una cosa así. Yo te quiero aclarar, siempre pienso en todos los holocaustos, absolutamente, no me olvido del Khmer Rouge camboyano, ni de los genocidios hechos por el comunismo soviético, y yo creo que es razonable ponerlos todos en un pie de igualdad, no es que una cosa más importante, todo es importante. Inegablemente, y el hecho de que la película es de Schindler, que realmente es una obra de arte por la forma como está actuada, por la música, por un conjunto de temas que hacen a lo que es al cine o a la cinematografía como arte, es un hito importante, quizás no el único, pero acá yo creo que les cato algo muy importante de lo que vos dijiste, cuando una película, un film, una dramatización de eventos reales, vamos a decirlo así porque es una dramatización de eventos reales, puede lograr esa corriente a favor o en contra, como vos estás describiendo, estamos hablando ya de algo que es importante que creo que tiene mucho que ver incluso con toda la temática del holocausto, etcétera, que es la acción psicológica, porque si se puede, yo puedo modificar la visión, la percepción que tiene un pueblo, un mundo entero respecto de un determinado evento a través de un conjunto de películas o un conjunto de documentales o dramatizaciones o libros, estoy en alguna medida aplicando una acción psicológica que va a ser está bien, pero el tema el tema si es cierto o no y vos sabés que con el holocausto existen personas que dicen existió, otros que dicen existió pero no fue tan grave y otros que son totalmente negacionistas, ¿eh? No, el negacionismo es una estupidez, no se puede negar las violencias que se cometeron, los atropellos y las injusticias cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, sería un absurdo, negarlo o no, lo que creo que no ha habido es, creo que ha habido más un posicionamiento de un enfoque con un objetivo político posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando lamentablemente los muertos de la colectividad judía, los muertos de todos los bandos ya estaban muertos y irrescapablemente en ese sentido se utilizó y se sigue utilizando para descalificar y para no permitir que se entren determinados en determinados temas, por ejemplo, yo creo que sí, innegablemente existió eso, yo jamás lo he negado y lo negaría, hay una, digamos, una son simplificación, una simplificación que tiene mucho que ver también con el interés político de cada uno, mirá, yo te voy a dar un ejemplo, nada más que creo que a lo mejor puede servir para esto o no, yo soy un gran amante de la música, y me parece que uno de la música, de la buena música, o sea, del Teatro Colón, por así decirlo, me pareció, un ejemplo de una idiotez prácticamente insondable es que durante el Tercer Reich se prohibió la música de Ben Mendelso, porque era judío, un compositor de primerísimo que es el que rescató a Bach para la historia, eso me parece que es despreciable y solamente un estúpido puede ser algo así, pero también me parece despreciable y estúpido que en Israel no se puede ejecutar la música de Ricardo Wagner, a pesar de los efectos de Daniel Barenboe, un argentino, don de la ciudad, argentino-israelí que es un espléndido director, lo ha tratado de hacer y lo han abucheado, lo han ninguneado, lo han agredido. Bueno, está bien, está bien, es un comentario valioso que estás diciendo, yo creo que no hay ningún problema en escuchar a Wagner, inclusive uno puede escuchar la música de la contra, ¿cuál es el problema? Esto se hace, desde el punto de vista cultural, yo puedo poner un discurso de Hitler porque me interesa analizarlo, puedo leer libros del comunismo soviético porque también tengo interés. Te hago una pregunta, Salbucci, ¿qué es para vos el judaísmo? ¿Es una religión, es un pueblo, son comunidades? ¿Qué es exactamente? Bueno, te agradezco esa pregunta, pero creo que es muy importante y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando recién del holocausto, que después a lo mejor me gustaría hacer dar alguna idea del respecto. Bueno. Y yo, en los análisis que hago, soy muy crítico de la política exterior del Estado de Israel, de la política exterior de Estados Unidos, que viene sosteniendo en forma incondicional las votaciones de la ONU a lo largo de 50 años lo demuestran, a ese Estado y creo que tiene que ver con una excesiva influencia que tiene la comunidad judía dentro de Estados Unidos sobre la política exterior norteamericana. Se han escrito libros muy interesantes al respecto. Ahora bien, yo creo que acá uno de las canalladas modernas, y me he visto directamente afectado porque a mí la DAIA, la delegación de asociaciones israelitas en la Argentina me ha acusado sistemáticamente de antisemitismo en su informe anual sobre antisemitismo, creo que en los últimos siete años aparezco todos los años como uno de los grandes y virulentos antisemitas y no sé qué otro ¿Vos decís que no lo sos? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Fíjese una cosa, yo divido entre cuatro categorías. Por un lado está el pueblo judío, un pueblo muy pequeño numéricamente, las propias cifras de la Jewish Virtual Library de Estados Unidos o cifras, digamos, de fuentes judías hablan de que es una comunidad de unos 16, 17 millones de personas en todo el mundo. Es correcto. Estamos hablando del 0,2% de la población del planeta, 0,2%, con lo cual una comunidad tan pequeña, el que se moleste con esa comunidad justamente por ser una comunidad con un bagaje étnico y cultural es un imbécil. Segunda categoría, el judaísmo como una religión. Carlos, que en pleno siglo XXI alguien, cualquiera, discrimine a otra persona por su religión tiene que ser realmente un tarajo mental, disculpame que lo diga así, máxime, máxime, si hay una religión que no es intrusiva, es la religión judía, yo vivo acá, bueno, acá en el Gran Buenos Aires, cada tanto domingo me viene a tocar el timbre y viene un conjunto de personas con camisas blancas que me quieren salvar, me quieren convertir en alguna secta protestante, yo digo, mire, yo soy católico, yo ya estoy salvado, no lo necesito, jamás un judío le va a ir a tocar el timbre para decirlo que iba a convertir al judaísmo. No hay proselitismo. Es la religión menos intrusiva que se puede imaginar. Bien. Por eso la segunda categoría la rechazo de plano. Tercera categoría, el sionismo como una ideología que es una ideología fundada a lo largo del siglo XIX aproximadamente que creo que merece como mínimo analizarse, evaluarse, inclusive evaluar los objetivos de sus fundadores, del propio Teólogo Herzl. Con lo cual creo que ya si es una ideología política como mínimo se tiene que poder debatir sobre las premisas del sionismo. Y la cuarta categoría, el Estado de Israel que es una potencia extranjera cuyo comportamiento es altamente criticado a menudo por un montón de gente con lo cual creo que bueno, de la misma forma que yo puedo criticar la política exterior de Italia, de Francia, de Estados Unidos, también uno tiene que poder criticar la política exterior del Estado de Israel o de la Argentina propia, es propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? Esas cuatro categorías, los pícaros, las mezclan todas entonces. Cuando uno critica a Israel, yo por ejemplo critiqué ácidamente la invasión del Estado de Israel al sur del Líbano en el 2006 con los bombardeos de tiro de Beirut y eso a uno entonces ¿qué es lo que le gana? Acá vuelvo otra vez, acción psicológica, casi diría guerra psicológica, es un virulento antisemita porque critica al Estado de Israel. No, de ninguna manera. Es más, yo he hecho llamamientos a la comunidad judía en Argentina cuando fue este episodio ahora de Gaza en julio y agosto que tomara distancia de las declaraciones de la DAIA, de la OSA y de otras entidades que en alguna medida daban un apoyo irrestricto al Estado de Israel y una barbarie que todo el mundo estaba condenando en ese momento. O sea, le voy a dar un ejemplo. Yo me llamo Saluccio, obviamente soy de origen italiano. Si yo mañana veo, como lo he visto, soy un crítico terrible de la política de Italia. Berlusconi, por ejemplo, cuando estaba en el poder me parecía uno de los seres más despreciables. Ahora, si alguien que critica a Berlusconi yo le digo, ah, usted es un anti-italiano, anti-italianismo, anti-catolicismo incluso, porque Italia es un país católico, usted me decía, Saluccio, dejate de macanear, estamos criticando una política... Pero hay que ver, pero ¿sabés lo que pasa? Que la comparación quizás no es la más apropiada, porque hay que ver si Italia está en guerra la posición que se tiene, porque es distinto un tema de naturaleza interna, donde hay actos de corrupción, o hay medidas inapropiadas, con algo que tiene que ver con el factor externo, pero... Ojo, Italia está en guerra, Italia como miembro de la OTAN coparticipó en la destrucción de Libia, una ex-colonia italiana, donde al menos un año antes se lo ve a Berlusconi cuando era presidente de Italia, besándole el anillo en una reunión que se hizo en septiembre del 2012. Sí, pero vos acordate igual que Berlusconi fue el último de los líderes europeos que rompió con Muhammad Gaddafi, o sea, él lo quiso bancar hasta el final, lo llamaron y dijeron no jodas más, te tenés que alinear, no tuvo más remedio. De todas maneras, si querés ir al tema Libia, ya sé lo que pensás, comparto con vos una locura total. Pero vayamos al tema que estábamos hablando, si podés, Adrián, el sionismo, ¿tenés alguna definición de lo que es el sionismo? Yo lo veo al sionismo como una, en realidad es un movimiento que pasó por distintas etapas, ya estaba en el aire, por así decirlo, en el siglo XIX, cuando la comunidad judía no disponía de un Estado propio, había persecuciones que no eran las alemanas, las alemanas, aunque son las más conocidas por su virulencia de la historia, sino muy especialmente en Europa del Este, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, ahí está el verdadero antisemitismo, por así decirlo, los famosos, la misma palabra pogrom, que es la persecución y la violencia absolutamente arbitraria y irracional contra la comunidad judía, es una palabra rusa, no es una palabra alemana. Ya eso, digamos, estaba en el aire y creo que uno, uno, no el único, pero uno de sus hitos fundacionales, por así decirlo, es el del propio padre de la patria de Israel, que es Jeodoro Herzl, que en 1896 escribe el libro El Estado Judío, donde él describe los distintos lineamientos del porqué, justificando, creo yo, muy adecuadamente por qué el pueblo judío debiera tener su propio Estado, describiendo cómo lo haría y los mecanismos para hacerlo, para administrarlo, que inclusive le valió la oposición de muchos judíos que decían especialmente ciertos sectores religiosos que el pueblo judío no tiene por qué tener un Estado secular, un Estado terrenal, por así decirlo. Empezó con un movimiento que tenía un fuerte componente de izquierda y luego se fue aliando, por así decirlo, con ciertos sectores de la ultra extrema derecha dentro del judaísmo, inclusive dentro del judaísmo religioso. Vos sabés que hasta el día de hoy hay muchos judíos que no son, que están en contra del Estado de la izquierda. Yo siempre digo, no todo judío es sionista, y por contraposición, no todo sionista es judío, porque hay enormes cantidades, especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde hay fuertes intereses, supuestamente, bueno, eso se llaman cristianos, especialmente en los judaísmos, cristianos sionistas, que son por Israel, porque creen que ahí se está cumpliendo una suerte de profecía bíblica. Con lo cual creo que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si uno mezcla el sionismo con el judaísmo como religión, sí se produce una serie de equívocos, una melange, que realmente es casi imposible desentrañar. Y yo creo que esa confusión está ingenierizada a propósito. A mí lo que me preocupa particularmente del sionismo y del libro de Herzl, es que en la búsqueda de dónde poder hacer, de qué territorio poder hacer el Estado de Israel, que el propio Herzl, como un hombre de una visión muy amplia, no decía, tiene que ser en Palestina, porque es la tierra bíblica, él decía, tiene que ser en alguna parte, si puede ser en Palestina, mejor, pero él también habló de Uganda, y él mismo, hay un capítulo que dice, si no puede ser en Palestina, que sea en Argentina. Y yo creo que eso no hay que minimizarlo, tampoco hay que exagerarlo, pero no hay que minimizarlo, porque ocurrieron entonces, y vienen ocurriendo a lo largo de muchas décadas, distintos indicios que permitirían a uno suponer, que es mi preocupación como ciudadano argentino, acá lo digo claramente, de que pudiera aún haber una apetencia del sionismo político sobre ciertos sectores de la Argentina, me refiero especialmente a aquel gran sector que es un territorio sumamente rico, despoblado por culpa nuestra, por culpa de nuestras diligencias, como es la Patagonia, donde hay una preocupación donde uno dice, bueno, si el sionismo tiene su, por así decirlo, su trinchera militar bien aguerrida, realmente aguerrida y muy corajuda, por así decirlo, en las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia del Estado de Israel, propiamente dicho, hay preocupación, no solamente en la Argentina, sino también en Chile, de que ha habido a lo largo de muchas décadas un interés, a veces podría considerarse o interpretarse como desmedido, del sionismo en hacer elevamientos y hacer incursiones, por así decirlo, sobre la Patagonia. Máximo es que como no hay claridad sobre el tema, vos sabés que cuando algo, cuando hay humo y nadie dice nada y no se puede hablar del tema, bueno, ya empieza a imaginar voraces incendios, a lo mejor es un humo chiquito, es cuestión de, yo siempre digo, cuando hay un tema, ¿por qué no debatirlo? ¿por qué no colocarlo? Y de una vez a todos los que quieren ver un peligro sionista en la Patagonia, están exagerando, pero hablemoslo, no lo acallemos, no lo ninguno. Vamos a, yo te quiero hacer algunos comentarios sobre tantas, tantas precisiones que has dado, a mí me parece que vos estás entendiendo, conoces perfectamente la historia del movimiento sionista y sabés, diste justo con las fechas, diste los antecedentes de las fechas, dijiste que fue cambiando ideológicamente, en realidad esta parte yo quisiera decirte que el sionismo como tal es una formalidad que dice que los judíos tienen que recuperar el estado perdido en el año 70 después de Cristo y después vos le das el contenido ideológico con las ideologías tradicionales que quieras, o sea que no es que primero era de izquierda después de derecha, siempre hubo todas las líneas, por supuesto el estado israelí se fue derechizando con el paso de los años producto de todas las guerras que tuvo. Ahora, la especulación sobre de 1897 que vos mencionaste, dónde se haría el estado judío esas eran especulaciones teóricas se hizo donde había que hacerlo no en otro lado y quiero dejar al costado el tema de la Patagonia porque es muy importante clarificarlo con vos pero el estado israelí finalmente se independiza en el año 1948 pasan 65 o 66 años y crece y hoy es una superpotencia militar y económica es correcto lo que vos decís bancada por Estados Unidos en las últimas décadas por lo menos y con fuerte lobby judío en Estados Unidos que ayuda esto es normal de la política ahora vamos a la parte de legitimidad yo sé que es una pregunta muy teórica esta a un realista político como vos le puede parecer tonta pero si tuvieses la posibilidad de decidir vos considerás que es legítimo que exista el estado israel o crees que tiene que desaparecer y se tienen que revertir los acontecimientos ocurridos durante el siglo XX si eso fuese técnicamente posible desaparecer sería una canallada en primer término revertir bueno el drama es como si uno para revertir la historia si uno empieza a revertir la historia tanto vos como yo tenemos que ir haciéndonos las valijas y entregarle de vuelta a la Argentina a todas las tribus originarias creo que la historia la historia no tiene rewind la historia solamente tiene forward se va siempre para adelante a pesar de las injusticias si está bien injusticia no injusticia pero las cosas son así hablamos castellano nosotros por el simple hecho de que fuimos en una colonia española no podemos decir ah no estoy en contra del colonialismo español ahora todos vamos a aprender no sé finlandés eso es un absurdo y por eso se trata de ser sumamente pragmático en ese sentido yo creo que el estado de Israel lo que tiene para ir directamente al grano de tu pregunta es una falla de origen y la falla de origen es la forma como nació impuesto por las potencias occidentales a través de un apoyo podríamos decir muy importante no voy a decir irrestricto pero si muy importante no solo militar sino político financiero diplomático para que ese estado se impusiera a través de la fuerza no olvidemos que el estado de Israel nace en gran medida a través de la acción terrorista de 3, 4 grupos principalmente que fueron tan honrados por la propia historia y el pueblo judío que sus fundadores fueron primeros ministros el Irgun Zweileumi tuvo como director o como líder amenazan Beguin luego primer ministro del estado de Israel quien es el hombre que puso una destruyó el hotel Rey David que era la comandancia militar británica como un antecedente directo a las explosiones de la embajada y de la AMI en la Argentina casi el antecedente histórico la voladura de un edificio público de esa manera Yitzhak Shamir fue el director el dirigir al grupo Stern que lo asesinó al conde Folke de Bernadotte enviado por la ONU por allá por el año 47 46-47 para lograr una paz porque justamente no quería que los palestinos tuvieran un estado y ese quizás es el drama yo creo que tiene que existir un estado de Israel obvio existe y tiene que haber un estado palestino es más yo siento una gran admiración siempre la sentí la sigo sintiendo cada vez más a medida que pasa el tiempo por un primer ministro israelí que fue Yitzhak Rabin Yitzhak Rabin buscó a pesar de que de que de que realmente le era terriblemente difícil héroe de la guerra de los ayerías general del ejército de Israel buscó en la solución de dos estados y ahí creo que cuando uno ve el cronograma de eso se explican muchas cosas incluida la AMIA incluida la AMIA la voladura de la AMIA se produce una lucha interna tan terrible dentro del propio sionismo en general a nivel internacional como el estado de Israel que el clímax de esa violencia interna sorda intestina terrible lo sufrió Israel y lo sufrió todo el medio oriente creo yo y el mundo cuando el 5 de noviembre de 1995 Yitzhak Rabin se asesinaron en la vía pública no por un musulmán fundamentalista no por un neonazi alocado sino por un muchacho Amir Igal de la ultraderecha del movimiento de los vinculado al movimiento de los colonos ilegales pero fue un hecho individual no importa claro y en definitiva fue asesinado por la propia tropa y lo trágico es que a partir de este momento pero es un tipo es un tipo que actuó solo de todas maneras volvamos al tema de la Patagonia que es muy interesante yo por momentos te digo la verdad cuando te escuchaba te veía por los videos donde vos hablabas de Patagonia yo digo esto es el plan andiña de Beberás y Allende Beberás y Allende recordémoslo no para vos que conoces todo pero para los oyentes era una persona que en los años 60 decía que había un plan judío para adueñarse de la Patagonia y se basaba en alguna fuente que vos nombraste recién y te vi también hacer alusión a los turistas israelíes que viajan por la Patagonia que los identificaste humanamente en forma perfecta 20 y pico de años chicos que terminan el servicio militar claro vos decís estos tipos son militares en realidad son conscriptos que se van de vacaciones de vacaciones a la Patagonia como se puede ir a Bolivia a la India o a Tailandia pero me parece que vos en alguna medida estás viendo eso como si fuesen enviados que van a investigar el terreno a ver cuánto nos podemos robar esto y lo único que falta no vos pero algunos poesivos le decís hace un túnel subterráneo que va por abajo del océano que va desemboca en Jerusalén entre la Patagonia y Jerusalén yo te digo la verdad eso es un turismo inofensivo nadie tiene en la cabeza una cosa así esto perdón que intervenga pero yo estoy preguntando pero acá te estoy dando una opinión mía también no pero Carlos por supuesto esto es una charla civilizada un amigo mío siempre dice donde hay dos personas inteligentes discutiendo nunca hay acuerdo en un 100% porque solo los talados se ponen de acuerdo en todo partido de fútbol por ejemplo en definitiva yo creo que acá tres cosas te diría en gran medida jamás lo cito ni me refiero a ninguna obra trabajo ni realmente me interesa mayormente de Walter Berberá que sé que fue uno de los impulsores digamos de este plan conspirativo por así decirlo también eso tiene muy mala prensa y hay que evitarlo como la lepra por así decirlo yo jamás 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 menciono al plan Andiña como jamás menciono tampoco los protocolos de los sabios de Sion y la otra piedra de escándalos salvo en un único programa que hicimos en canal TV1 con mi colega Enrique Romero para aclarar que cuando se habla de los protocolos de los sabios de Sion no se sabe quién diablo los pudo haber hecho no hay prueba de nada y que en definitiva es un documento que ha tenido un uso tan dubitativo que yo creo que lo mejor que hay que hacer es directamente evitarlo yo prefiero ir a digamos citar fuentes que son absolutamente verificables que uno podrá decir estoy de acuerdo o no pero que sea una fuente mínimamente seria la obra de Leopoldo Pinsker la obra de Theodor Herzl los dichos de distintos primeros ministros o procesos políticos como el asesinato de Rabin que han tenido lugar o lo que vemos hoy en día la carencia de un estado soberano en Palestina es una injusticia mundial en contra del propio pueblo palestino pero existe el estado palestino si me preocupa digamos el hecho de que haya estos jóvenes israelíes que no creo que sea tan inocente quizás como vos estás diciendo porque si yo son tipos que se van de vacaciones al Buche en serio no les importa nada de la política no quieren saber nada terminaron el ejército se van de vacaciones eso como tú lo dices puede que sea el caso de muchos de ellos quizás en algunos no y te voy a decir por qué porque fíjate que hay un senador chileno el senador Eugenio Tuma que es vicepresidente del senado de Chile en estos momentos fue el coordinador de la campaña para la reelección de Michel Bachelet un hombre de izquierda casi diría él es de origen palestino eso lo aclara que él también ha manifestado por televisión públicamente perdón su gran preocupación de que él habla de que haya ocho nueve mil mochileros como se lo suele llamar israelíes por toda la Patagonia chilena haciendo relevamiento ese 13-13 y parece que los gobiernos no toman conciencia de ello o es tabú si quiere hablar del tema ese es un ejemplo que creo que por lo menos hay que tenerlo presento y lo otro es que cuando en septiembre del 2003 se filtró que aparentemente el entonces jefe del ejército del general Roberto Bendini también había manifestado en la escuela superior de guerra en una conferencia privada cerrada al menos que le preocupaba que hubiera estos mochileros porque no quedaran claro y está bien obviamente si voy a si voy a un escarcaso extremo si la milicia israelí quiere hacer un elevamiento del sur no van a ir de uniforme van a tratar de mimetizarse es lógico que lo hagan cualquier potencia lo hace pueden hacerlo con una causa por una razón absolutamente justificable o puede que sea una quinta columna hay distintas interpretaciones que se pueden hacer al respecto cuando él expresó su preocupación por eso fue tal el escándalo que armó la Gaia que la Gaia logró torcerle el brazo por así decirlo al presidente Kirchner que insisto para mí es uno de los presidentes más despreciables que hemos tenido la mala suerte de sufrir en la Argentina y lo obligó al presidente a echarlo a elevarlo como por eso digo ¿quién nombre del jefe del ejército del 2003? ¿el presidente de la nación no la Gaia y eso son cosas que creo que hay que tener los presentes Carlos sin exagerar la verdad vos sabés que en la política al revés que en la religión no hay verdades absolutas en la religión yo acepto que cada uno tiene su verdad absoluta es religiosa es dogmático en política no hay dogmas no debiera haber dogmas lo que hay son distintos puntos de vista y la verdad nunca es ni blanca ni negra siempre es algún tono de gris y lo mejor que uno puede hacer que quizás es esta charla tan amena que estamos teniendo contigo es ver a ver si nos ponemos nos ponemos de acuerdo en cual es la tonalidad de gris que pareciera reflejar la realidad hoy porque mañana va a ser otra realidad y hace 100 años a lo mejor también era otra bien Salvucci ¿qué fueron los atentados para vos de 1992-1994 AMIA embajada de Estado de Israel autoría ¿tenés alguna sensación al respecto? que terrible eso porque bueno hace 20 y tantos años en ambos casos ya más de 20 años que son dos casos que no se han podido resolver debido a la corrupción interna a la influencia externa a un mal manejo por parte de la justicia creo que ahí todos nadie puede tirar la primera piedra definitivamente ¿pero crees que puede haber autoatentado por ejemplo que algunos sostienen? mira lo que puede haber creo yo y acá creo que amerita como mínimo evaluarlo insisto yo lo que todo lo que propongo sea lo de la Patagonia sea la problemática política sea lo que va a pasar el año que viene con las elecciones sea el tema ahora de la AMIA y de la embajada que estamos abordando es abramos un debate para que la gente esté informada ¿por qué digo esto? porque se ha buscado en forma total a ver cómo podemos hacer para echarle la culpa a Siria primero y ahora Siria e Irán especialmente con lo cual a nadie le escapa que culpar a Irán no es un hecho aislado culpar a Irán también es alinearse a una geopolítica norteamericana británica de la OTAN e inclusive de Israel quizás no tanto bajo el gobierno Obama pero bajo el gobierno de Bush por ejemplo durante 8 años todos los días había una amenaza que mañana voy a atacar preventivamente a Irán no se hizo por distintas razones pero la amenaza estaba no se hizo porque no había cómo hacerlo no se hizo porque en realidad fíjate vos una cosa ahí vuelvo a la hago un pequeño aparte vuelvo a la acción psicológica se la ha satanizado a Irán es claro que yo no entiendo al Islam yo no lo entiendo o sea es un problema mío cultural jamás me haría musulmán ni mucho menos sin embargo no creo que no lo entiendas no digamos el sentimiento a eso no entiendo el entorno cultural no entiendo lo entiendo intelectualmente pero no lo siento esa sería la palabra si alguien me dijera che te tenías que convertir al Islam sufriría horrores porque la verdad que no es algo tan ajeno a mi porque no nací en un país islámico directamente claro ahora fíjate vos lo siguiente que Irán que ha sido satanizada como el gran peligro en Medio Oriente sin embargo hace dos siglos que Irán no ataca a nadie hace dos siglos que Irán ha sido reiteradamente invadida por Gran Bretaña por la ex Unión Soviética le hicieron un golpe de estado en 1953 por parte de la CIA que ya es historia oficial porque le sacaron a un primer ministro Mohamed Mossadeh que había nacionalizado a la Anglo-Iranian Oil Company y que hoy se conoce como British Petroleum y entonces le hicieron un golpe de estado le impusieron al Shah y cuando los iraníes se sacaron encima al Shah de Persia que venía a ser algo así como la familia saudí un autoritarismo total Estados Unidos financia a Saddam Hussein durante ocho años para que cometa un genocidio contra Irán esa guerra terrible no está bien entonces vos la historia digamos no es tan clara sin embargo en el caso volviendo a la AMIA yo creo que como se ha tratado de explicar con una falsa pista iraní una falsa pista creo yo Siria y no ha habido pruebas porque no ha habido pruebas el propio tribunal británico ha tenido que rechazar cuando Argentina pidió el arresto del ex embajador Soleimán porque no hay pruebas se habla mucho pero no hay pruebas y sin embargo no se ha indagado respecto de otra pista que es la pista israelí que tiene que ver con esta lucha interna cuando los sectores radicalizados de la ultraderecha se querían sacar de encima a los más moderados y pacifistas del partido laborista muy especialmente porque para mí es una figura histórica favorita al primer ministro Rabin porque Rabin había logrado pero entonces vos me decís que en serio estás comprando que puede ser un autoatentado que puede ser fuente israelí considerando que esto vos lo sabés muy bien que el Mossad y que los servicios secretos de Israel son de primer nivel son digamos ingenierizados que pueden hacerlo pueden hacerlo pero a ver nunca hicieron una cosa así este es el problema a mí me parece bien lo que vos dijiste de Irán recién en dos siglos nunca atacó a nadie y fue atacada a Irán los antecedentes del Mossad de inteligencia israelí del Estado de Israel y del general del pueblo judío no se registran autoatentados esto es lo que te digo normalmente acá entraríamos ya en otro grupo distinto el autoatentado que también es un fenómeno conocido como los ataques de bandera falsa y dan para hablar muchísimo dan para hablar muchísimo y hay distintas visiones y hay que ser muy cuidadosos porque muchos entran en lo que ya podríamos llamar ciertas teorías conspirativas este absolutamente patológicas por así decirlo yo creo que acá lo que amerita y en esto quiero ser muy cuidadoso como lo digo que se investigue si existiría a lo mejor algún indicio de que lo que pasó en la embajada y muy especialmente lo que pasó en la AMIA refleja alguna lucha intestina de Israel máxime cuando uno lo ve en el timeline en el cronograma por así decirlo de esta lucha interna entre los distintos sectores que se oponían al primer ministro Rabin que se oponían a que por ejemplo el primero de julio de 1994 mirá la fecha que le estoy dando el primero de julio de 1994 apenas poco más de dos semanas antes del ataque de la AMIA Rabin acepta con asco y lo entiendo que vuelva a Palestina después de veintitantos años yacer a la FAT con todas las celebraciones que hicieron que lo entiendo porque es como aquel famoso apretón de mano que se lo da casi con asco ahí con Clinton en la casa no, que no podía no podía ser efusivo antes su propia opinión pública un hombre occidental dándole la mano claramente a un hombre que lideraba un grupo guerrillero y lo seguía haciendo en ese momento pero él hizo un esfuerzo enorme que creo que la ultraderecha se volvió loca especialmente él estaba redimensionando el Shin Bet que era el que entre otras cosas tenía a cargo la seguridad de las embajadas y de las instalaciones israelíes en el exterior y cuando uno lo mira dentro de esa óptica el ataque del 18 de julio de 1994 terrible se produce justamente en un momento donde estaba dirimiéndose eso y su clímax viene 14 meses después con el asesinato del primer ministro Rabin en el último acto del 18 de julio acá en Buenos Aires hubo dos actos y en el segundo acto habló un señor de nombre si mal no recuerdo Hugo Frisberg donde él claro lo que pasa es que los medios locales que son muy alineados a Nación, Clarín a la geopolítica norteamericana y por ende a la geopolítica del Estado de Israel esto lo ignoraron por completo pero si quieres yo después te puedo mandar el link porque está grabado en video donde él dice que como es que en el momento que se produjo y que yo casi muero y murieron amigos míos que estábamos trabajando en la AMIA trabajando no había ningún líder importante porque tenían otra reunión porque tenían algo afuera medio dejó picando en el aire cuestionando de que a lo mejor algunos estaban al tanto de que venía un ataque de ese tipo yo la verdad yo creo que eso creo que es imposible el autoatentado esto que está diciendo lo que si te digo es que Argentina nunca entendió estos atentados no tuvieron nada que ver con Argentina estos atentados en todo caso tienen fuente externa estoy de acuerdo contigo se manifestaron acá y Argentina no tiene por qué pagar por un hecho que viene del exterior y la comunidad ahí estoy mil por ciento de acuerdo contigo y justamente la canallada y la cobardía del gobierno Menem y de todos los posteriores gobiernos que permitieron es más invitaron a que vengan países extranjeros los servicios de seguridad de Estados Unidos y de Israel notablemente para comillas ayudar no está bien preso todavía pero yo digo que Argentina no es responsable de esto Argentina fue es un atentado que hizo en su territorio entonces ¿qué es lo que hay que pagar? que vayan a pedirle las indemnizaciones y las reparaciones a los autores de los hechos yo no tengo la culpa de esto lo que pasa es que no hay indicio certero porque si no ya estaría totalmente se habría hecho público de que el autor directo fue Irán o en forma directa o en forma indirecta tal vez es polaco en alguna medida es lo que se pretende Salbucci como manejás todos estos temas a la perfección comparta yo o no las cosas vos tenés tu interpretación pero los hechos históricos los conocés tenemos por ahí diferentes lecturas primavera árabe y los últimos años de lo que fue ya tanto tu estado islámico como la guerra civil siria me parece que son temas que te pueden interesar danos en dos minutos porque se nos acaba el tiempo tu visión apretadísima visión porque como todas las cosas está la versión de tres horas y la de treinta segundos vamos a hacer la de treinta segundos bien y yo creo que ante el fracaso la guerra se ha transformado en algo totalmente distinto a lo que era antes antes un país agarraba e invadía a otro hablábamos hace un rato de 1939 un país se levantaba un día invadió al otro si gano me lo quiero si pierdo me derrotan hoy en día la guerra es infinitamente más compleja tiene distintos frentes tiene un frente diplomático un frente económico un frente financiero un frente político un frente mediático que es muy importante subrayarlo yo creo que la buena parte de la primavera árabe es ingenierización que se viene realizando por aquellos poderosos que hoy quieren reformular el mundo nos están arrastrando hacia un gobierno mundial hoy tenemos un gobierno mundial de hecho nos están arrastrando hacia un gobierno mundial de derecho con todas las terribles implicancias de ellos al empezar sobre el medio oriente por distintas razones por razones geopolíticas por razones del petróleo han ingenierizado aprovechando problemas internos reales y genuinos los han exacerbado para debilitar los estados nacionales porque el gran enemigo conceptual institucional de un gobierno mundial son los estados nacionales y soberanos de manera que han logrado debilitar de una forma tremenda a Egipto por ejemplo que es uno de los países regidores de la región y han destruido aquellos países que son díscolos que no aceptaban no aceptaban las directivas que venían de occidente por ejemplo Libia y esto a lo mejor es algo que te interesaría hablar que lo de Libia en definitiva tuvo mucho que ver con el hecho de que Libia iba a salirse del área dólar de los petrodólares para comercializar el petróleo y ese es un antecedente catastrófico para no solo Estados Unidos sino para el uso del dólar como una moneda mundial quería ser un dinar oro con respaldo en oro para comercializar el petróleo propio y el de África del Norte algo parecido hizo Saddam Hussein en noviembre del 2002 cuando pasó a vender el petróleo iraquí que le permitían en vez de hacerlo en dólares lo hizo en euros en euros noviembre del 2002 y en marzo del 2003 decidió la visita de George Bush a su país acá hay algo parecido creo que se está ingenierizando aprovechando las divisiones internas del Islam las divisiones internas legionales con el Estado de Israel para debilitar a los Estados generar convulsiones sociales justamente por donde manejando por así decirlo y mi temor y con esto redondeo porque sé que el tiempo se no termina y si quieres algún día me encantaría poderlo debatir contigo esa ingenierización desde áreas poderosas de lo que es los grandes y terribles disturbios y violencia en Medio Oriente creo que se pueden llegar a venir para acá y tengamos una comillas primavera latinoamericana donde las diferencias acá son distintas acá no son de índole religiosa como son en Medio Oriente sino la gran divisoria acá no es religión sino muy ricos contra muy pobres y ya creo que lo están haciendo este gobierno es un ejemplo espantoso de eso donde la gran lucha social que se vendría aquí en Latinoamérica ingenierizada desde afuera con la coparticipación de cretinos internos como el gobierno Kirchner a las cabezas en el caso de Argentina para debilitar los estados nacionales en esta región y no con la Argentina como blanco principal sino Brasil como blanco principal porque en el tablero geopolítico Brasil es una permanente luz roja que preocupa y creo que eso hay que interpretarlo y hay que tomar conciencia de ello bien, Salvucci tenemos que seguir hablando yo te agradezco muchísimo esta conversación la tonalidad en que se desarrolló me parece que estos temas hay que hablarlos de esta manera sin demagogia aclaraste un montón de cosas alguna gente puede tener una visión sobre vos hoy diste precisiones importantes yo después subo esta grabación así que la vamos a poder procesar mejor todavía a pesar de que fuiste clarísimo con tus afirmaciones la idea sería volver a conversar antes de fin de año si nos da la posibilidad te llamamos nuevamente ¿está bien? el agradecido Carlos soy yo profundamente por la forma y el respeto total con la cual realmente me he sentido tan cómodo conversando contigo estoy a tu total y absoluta disposición y te agradezco mucho y te mando un gran abrazo muchas gracias Salvucci hasta la próxima chao hasta luego bueno notable este tema pero ¿cuánto tardamos? ¿cuánto hablamos? como 40 minutos y más o menos bueno varía la pena la verdad que Salvucci tiene otros videos donde tiene posturas un poco más fuertes acá fue sumamente moderado claro interesante su posición en realidad tiene mucha gente que simpatiza con él porque lo ve serio lo ve una persona informada está claramente informado muy informado de todos los temas del mediriente lo sabe con precisión con fecha con todo no es que va tirando frases y hace elucubraciones medias extrañas después algunas cositas son discutibles pero todo es discutible todo todo es todo es opinable ¿no? no pasa no hay manera de construir opinión sino respetar los hechos sino fabulás justamente el tema de la opinión política tiene su punto de partida en la determinación de los hechos a partir de ahí vos tenés una lectura de los hechos y esto trae también a colación al tema del revisionismo fantástico que se está haciendo de la historia argentina o sea no es un revisionismo histórico es un revisionismo fantástico es fantástico de la historia porque están haciendo fantasía bueno vamos a hacer un pequeño corte y volvemos para rematar el programa de hoy tan interesante por lo menos para mí por esta conversación ya venimos amigos gracias bueno amigos seguimos acá últimos seis minutos del programa naturalmente que en esta pausa continuamos comentando con Germán G. el reportaje el reportaje que le hicimos a Adrián Salvucci que dirige un proyecto que se llama Segunda República un hombre si atacado por la DAIA la verdad que yo he visto videos de él donde digamos alguno puede decir este tipo está en contra de los judíos hoy lo aclaró bien el tema la verdad que yo perdón que insita con esto pero lo aclaró bien un poco lo que pasó con Biondini con Biondini yo hablé en el 2013 y prácticamente dijo cosas muy diferentes de las que de las que se conocían de él y acá me parece que a la gente hay que dar la posibilidad de defenderse porque uno dice este tipo es anti judío es negacionista del holocausto está en contra de la existencia de Israel la verdad que Salvucci hoy hoy por lo menos negó ser antisemita y no dijo nada que pueda ser reputado antisemita no negó la existencia del estado de Israel dijo que tenía derecho a existir por supuesto con fronteras seguramente distintas de las actuales con otra política pero él no restó legitimidad de esto y además no negó el holocausto criticó la utilización política del holocausto lo cual es muy diferente de negarlo porque hay negacionistas hay tipos que dicen esto no pasó lo que dicen que pasó no pasó así que qué quiere que te diga uno podía venir a hablar con Salvucci y decir con este tipo a ver la barbaridad de que dice y fue tremendamente moderado y no hay nada que se le pueda objetar a nivel de condena por extremismo por racismo por discriminación en estos términos qué vamos a hacerle yo no vi nada nada justamente para en ese sentido tiene un video muy fuerte creo que es del mes de septiembre hoy no pero otras cosas que yo he visto son verdaderamente duras pero la manera que hablo hoy es otra historia mira normalmente cuando cuando se analizan posturas digamos divergentes que no son un coincidente que no encuentran quizás mucho apoyo en la opinión pública es como juzgar una fiesta por los fuegos artificiales es decir los fuegos artificiales son para llamar la atención entonces muchas veces creo que erróneamente se recurre a algunas altisonancias para hacer entrar en el espacio público opiniones razonables bueno yo diría es una técnica pero voy a decir que él se mandó algunas cosas así a lo mejor no deliberadamente pero viste que a veces cuando vos hablas en una voz normal y no se te escucha y todos siguen hablando levantas la voz de verdad que pasa eso pasa eso creo que hay dos o tres puntos que son desde mi punto de vista totalmente equivocados el tema de los judíos y la patagonia es yo sé que lo dijo con suma moderación y además cuando le nombré a Bebera y Allende que es el autor de una cosa llamada Plan Andinia un libro que sacó acusando a Dice directamente los judíos van a venir a robar la patagonia el tipo era un enfermo Bebera y Allende él dijo que jamás lo nombra que no tiene nada que ver ni siquiera tiene que ver con ese panfleto que se hizo en la época de los ares llamados los protocolos de los sabios de Sion final del siglo XIX que es un plan judío para dominar el mundo el tipo no está en esa postura inclusive sabe exactamente cuántos judíos hay en el mundo 16 millones dijo si el tipo tiene alto conocimiento de las materias y consulta fuentes es un tipo serio y culto otros dos puntos que yo naturalmente le tengo que contestar que se lo dije en su momento uno el asesinato del primer ministro Rabin esto es un tipo que lo mató no es que no hubo una guerra civil hay accidentes que pasan puede pasar en otros países el mundo pasó en los Estados Unidos ya sé que me vas a decir vos o cualquier otro lo de Kennedy nunca quedó clarificado cuál fue el móvil cuántos eran a quién respondió y después lo de la AMIA acá en Argentina yo te voy a decir lo que pienso de la AMIA autoatentado desde luego que no es los servicios argentinos responsabilidad argentina por supuesto que no yo creo que fue un atentado terrorista estilo Al Qaeda no estilo Irán no estilo sirio estilo Al Qaeda donde no hay reivindicación y además creo que fue afuera de la AMIA no fue adentro que fue adentro de la AMIA adentro los dos atentados son internos vos tenés infiltraciones no sé de qué manera los atentados con autobomba no son no son como se vieron en Buenos Aires yo los conozco porque estuve en el Líbano y tienen otra modalidad pero temas que vamos a seguir conversando la semana que viene estaremos atentos y concentrados como siempre en nuestros medios de comunicación Facebook y Twitter y nos vemos el lunes Germán